Diccionario. Arroba diccionario. Directorial, es un adjetivo que se refiere a todo lo relacionado con la función o el rol de un director. Se utiliza principalmente en el ámbito artístico, especialmente en el cine, el teatro o la televisión, para describir las decisiones, el estilo o la visión creativa que un director imprime en una obra. Por ejemplo, el, enfoque directorial, se refiere a cómo un director guía la narrativa, organiza la puesta en escena y dirige a los actores. En términos generales, directorial, denota cualquier aspecto que esté vinculado a las responsabilidades o el estilo propio de la dirección en un proyecto o producción.